Los manifestantes pidieron que el presidente Castillo renuncie por la falta de capacidad para gobernar. Quizás el pueblo se equivocó otra vez, amigo. A veces el pueblo se equivoca, que entre otro presidente, que tenga más capacidad, amigo. A esta situación, Castillo no figura nada. Del mismo modo, cuestionan al gobernador de Ucayali que no le interesa realizar un buen trabajo y tampoco tendría la capacidad para gobernar, porque ya tiene más de tres meses y hasta la fecha no se ve su trabajo en beneficio de todo el departamento de Ucayali. Peor, amigo. Peor, amigo. No se preocupen. Cuando llueven, las pistas se llenan de agua. Se llenan de agua. Se llenan de agua toda la Ucayali, amigo. Nosotros somos perjudicados, que trabajamos todos los días. Y si llueve, no hay desarrollo, amigo. Desarrollo es para su bolsillo de esa gente. Se hacen ganar millones de plata, amigo. Nosotros somos el pueblo que lucha, amigo, humildemente. ¿Quién me da un nada a mí si no trabaja, amigo? Yo tengo que trabajar con mis platitos, con mis agüitas. ¿Quién te mide a la gente que está acá? A nadie, amigo. Los transportistas indicaron que si no hay solución, la huelga continuará. Y es lamentable esta situación porque traería el desgobierno en todo el país y la violencia en las calles de Bucalpa y de todo el Perú. Si no hay solución, la huelga continúa. Si no hay solución, la huelga continúa. Eso soy, amigo, eso soy yo del pueblo. Doy fuerza a la gente. A veces la gente no tiene por qué tantas camiones como hemos venido. Desde la Pajedín, vamos a hacer, amigo. Estamos cansados, amigo, de todo este abuso, amigo. Queremos solución, amigo, que baje la gasolina y el gas. Los manifestantes, cansados de esperar a sus dirigentes que ingresaron al gobierno regional, les dijeron que no se dejen comprar porque ellos van a estar atentos al desenvolvimiento de la huelga. Yo creo que se está pasando mucho. Ya el tiempo ya es más de una hora y medio. Y nosotros tenemos que proseguir con nuestra marcha, hacerle sentir al gobierno central. La lucha no solamente es para los transportistas, creo que es en lo general para la región Ucayali, porque a todos nos afecta, a todos nos está afectando el consumo del combustible. No es posible lo que sacamos del subsuelo de la región Ucayali y nos estén vendiendo a 18 soles el galón. No podemos andar consumiendo de gota en gota el combustible. No es justo que nosotros estamos protestando y los grandes gobernantes llenos su bolsillo. Y nosotros quemándonos en el sol. Mientras el dirigente Abel Vázquez indicó que con estas marchas el pueblo puede sacar al presidente Castillo y a todos los congresistas. Sí, una protesta justa de los hermanos transportistas, hermano, que como ciudadanos estamos en la obligación de respaldar y de unirnos. Porque acá no interesa el partido político o la religión. Interesa que se haga justicia y este es un acto justo que están haciendo nuestros hermanos de tres ruedas, de cuatro ruedas. Y nosotros acá como población vamos a apoyar porque esta lucha es justa. Hay peligro, ¿no? En todo país democrático el pueblo coloca a sus autoridades pero también los puede sacar, ¿no? Lógicamente. Y en este caso tanto el presidente como el congreso están muy mal, ¿no? Claro, el pueblo está para poner autoridades y el pueblo está para sacar autoridades. A este lugar llegó un conocido empresario llevando agua para los manifestantes que lo compartieron con la policía. Poncho acá para todos, para los protestantes, para los policías. Todos somos hermanos, todos somos iguales. Todos somos iguales, todos somos hermanos. La protesta es justa. Por supuesto, mi loco, ¿quién soy yo para decir no, loco?